Una transmisión más recorriendo El Salvador el día de hoy, vean qué agradable ambiente, qué pues muy dinámico ambiente acá les cuento que estamos justamente en el departamento de Usulután, la zona sur del departamento de Usulután pero precisamente mis amigos vean y antes que decirles exactamente dónde estamos esta es la espectacular vista que tenemos hacia lo que viene siendo pues la bahía de Jiquilisco todo eso que estamos observando y pues les comento mis queridos amigos que el día de hoy nos encontramos por acá en el municipio de Puerto del Triunfo pero más específicamente en el malecón de Puerto del Triunfo mis queridos amigos acá estamos el día de hoy, hoy sábado día de turismo día en el que pues el ambiente por acá se ve bastante colorido, sobre todo muy concurrido esto apenas va iniciando, les comento así es que bienvenidos amigos míos quienes van entrando muchas gracias a los que ya están por ahí conectados, muchísimas gracias estamos en el malecón de Puerto del Triunfo y vean que por acá encontramos pues las primeras normativas que dice así vea ayúdenos a mantener limpio nos dice vamos a realizar pues un recorrido prácticamente ahí por todo el muelle flotante mis queridos amigos bienvenidos quienes van entrando esto es en la zona oriental del Salvador aproximadamente a unos 110, 115 kilómetros más o menos de San Salvador prácticamente pues estamos en la zona sur del departamento de Usulután al sur también del municipio de Jiquilisco así es que vamos a ingresar en estos momentos mis amigos ya al muelle flotante vean que pues el día de hoy tenemos por acá lo que viene siendo pues algo así como un festival gastronómico algo nuevo que se está desarrollando pues por acá en Puerto del Triunfo justamente en el malecón de los que ya están conectados por ahí mis amigos será que ya se dieron cuenta donde estamos en estos momentos vean que por acá tenemos pues el respectivo cartelito que nos indica que acá es Puerto del Triunfo una de las zonas de embarcaciones más antiguas de El Salvador les comento de las primeras casi que en la zona oriental de El Salvador y para ello vamos a acercarnos por aquí para observar un poquito la terminal de lanchas vean que todo ese sector pues es el área de los restaurantes donde venden pues naturalmente los mariscos y comida variada también y pues por acá tenemos lo que viene siendo la terminal vean que pues muchas lanchas hacen lo que viene siendo pues paseos turísticos y a la vez las personas que van hacia adentro hacia algunas islas ¿verdad? ¿Cuál es la isla? bueno aquí está la creo que la piraya hace el puerto caballo ajá y el puerto viejo y para hoy pues lo más nuevo acá en Puerto del Triunfo hay que decirlo pues es como les comentaba este algo así como un festival gastronómico que están haciendo de hecho allá al fondo hay una disco móvil bienvenidos amigos cuantos ya están conectados ahorita ya hemos empezado por acá el recorrido pues por el malecón alguien estaba preguntando por ahí que qué horas son ahorita son las 5 de la tarde con 41 minutos acá en El Salvador mis amigos José López nos dice salud desde Santa Clarita saludos mis amigos vean que por acá pues tenemos el bar este bar Minutas también vamos a hacer por acá un poquito una toma panorámica por acá también es piropapa norteño porteño perdón porteño bueno y la gente sigue arribando ¿verdad? sigue arribando y inician también a disfrutar pues por supuesto también disfrutando con mucha tranquilidad de este pues muy agradable ambiente prácticamente este es uno de los lugares más turísticos del departamento de Usulután y para hoy sábado pues que ya ha iniciado buenas ¿salimos o no? sí, sí salieron vean que pues acá se vive un ambiente realmente familiar un ambiente agradable vean esta otra perspectiva que vamos a tener por acá qué bonito vean esta es pues allá hacia los barcos o hacia el famoso cementerio de barcos también que le dicen ¿cuánto lo vamos a ir a grabar? muy pronto, sí, muy pronto lo vamos a grabar no olviden compartir esta transmisión con su familia con sus seres queridos ahí en el Facebook para que pues podamos llegar a más hermanos salvadoreños alrededor del mundo también pues que puedan dejar su like ya de entrada si les está gustando esta transmisión en vivo ahí está con toda la actitud la venta de comida porque ahí están iniciando ustedes carnitas, asada, costillitas, de todo venganse apenas va iniciando pues venganse vean que el puesto de ella se llama venta de comida pacas tienen pues por ahí la yuquita también frita por si les gusta mis amigos están por ahí viendo este video en Usulután, en Jiquilisco venganse para acá al malecón de Puerto del Triunfo porque esto pues apenas va iniciando mis amigos va comenzando pues el ambiente acá saludos Isaías desde Bank Noise nos dice Oscar Chávez saludos mis amigos bienvenidos ¿cómo ven el ambiente ustedes? pues por acá no olviden comentar qué impresiones tienen cómo aprecian pues las imágenes que les estamos transmitiendo ahorita será que ya habían observado también lo que viene siendo pues este que es el muelle flotante alguien que pregunta por ahí si cobran por la entrada les comento que pues si cobra un dólar por parqueo realmente es lo que cobran pero ya para entrar acá al malecón y pues tener esta disfrutar de estas vistas no, ahí si no, no cobran lo que cobra el parqueo bueno, prácticamente es el parqueo así es y pues vean que por aquí viene arribando una de las lanchas que les comentaba que bien puede ser que trae pues el viaje turístico o más bien que vienen pues de dejar a algunas personas del restaurante flotante que allá se encuentra al fondo también vean qué bonita esta otra perspectiva bienvenidos mis amigos quienes van entrando salud desde Long Island nos dicen Alejandro Barahona qué bonito nos dice también cuéntenme mis amigos ahí en los comentarios ya han visitado este lugar o tienen planeado visitarlo cuéntenme por ahí con mucho gusto los vamos a estar leyendo Pedro Calderón saludos Alejandro Barahona Rizzo Carlos desde Ecuador también muchos saludos hasta allá hasta Ecuador vean acá viene una lancha que trae pues algo así como que un paseo turístico quizás podríamos decir ya que vemos pues una muy buena cantidad de personas que están disfrutando desde esa perspectiva el muelle flotante que es donde nos encontramos nosotros en estos momentos y vean que aquí se ve el contraste pues porque acá vemos una lancha con motor básicamente y allá viene una persona navegando sobre las aguas pero de forma manual él no trae lancha no tiene motor un bote y le ha puesto puerto élite creo yo me parece Evelyn Rivera salud desde Puerto Rico nos dice William Membreño desde Las Vegas Julio Urquilla también saludos Iris Domínguez saludos a todos bienvenidos quienes van entrando vean que allá al fondo pues en estos momentos hay una discomóvil eso quiere decir que esto apenas va comenzando y lo mejor pues va para la noche seguramente Salvatrucha 151 nos dice soy de la unión saludos José López nos dice un buen lugar para salir con la familia muy bonito Soviet Ninja nos dice Puerto El Triunfo es Jiquilisco son los dos municipios pegados al mar dice si es correcto así es tiene toda la razón vean que pues apenas va cayendo el sol hay que decirlo y esta es una de las perspectivas más bonitas por este sectores de los manglares va correcto y vamos a continuar pues por acá mis amigos avanzando en este recorrido que llevamos por el muelle flotante bienvenidos si son nuevos por acá no olviden suscribirse vean por acá están los famosos elotes locos también por acá es donde se encuentran los elotes asados también las riguas también nos dice por acá las riguas con quesillo también vean ustedes acá tenemos diferentes productos pero todo viene por el maíz aquí están los precios en puerto comenten ahí mis amigos a cuánto se les está haciendo agua la boca de observar tanta delicia y sobre todo pues platillos 100% nacionales verdad gastronomía 100% salvadoreña así es que vamos a continuar también por acá vamos a seguir avanzando vean este es uno de los pequeños lugares de estancia también por aquí también pastelitos los nuégados también comida 100% nacional salvadoreña la fruta snack también como la mezcla de los churritos y las frutas también si es que vamos a continuar acá mis amigos bienvenidos quienes van entrando muchas gracias a los que están comentando ya casi llegamos a las 100 personas conectadas no olviden suscribirse al canal si son nuevos por acá si es primera vez que están acá en el salvador en grande amigos míos presionen ese botoncito rojo para que reciban un aviso cuando se publique pues un nuevo video y por acá prácticamente aquí se siente como que ya así como cuando están las mesas en Miami cabal a la orilla del muelle y todo dice Liz Robles saludos y qué rico para ir a pasearnos dice la verdad que sí está muy pero muy agradable el ambiente acá en Puerto el Triunfo amigos míos esto es en la zona sur del departamento de Usulután vean pues que imagínense ustedes estarse por acá comiendo unas pupusitas con esta espectacular vista de toda la bahía de Ziquilijo pues es algo único hay que decirlo vean que acá tenemos la perspectiva de lo que viene siendo pues la pupusería Martita parece que se llama exactamente ya días que no veníamos acá a Puerto Parada ya tenemos un buen buen tiempo realmente de no venir por acá vean esta perspectiva bien bonita porque Puerto el Triunfo ah sí Puerto Parada es que nos dice por ahí el amigo vean esta perspectiva pues es realmente muy bonita por el hecho de que allá se ubica el volcán de Usulután y allá está el volcán de San Miguel también no sé si lo logran apreciar pero desde acá se observa pues esa panorámica también no olviden suscribirse al canal amigos si están por ahí pues si es primera vez de hecho que están acá dice Santos Aguilar salud desde Los Ángeles muy bonito video me trae muchos recuerdos nos dice vamos a seguir avanzando por acá ya que el ambiente pues está un poco más calmado nos comentaban de que va iniciando realmente es una de las razones por las que quizás se ve bastante pacífico el ambiente y vean por ahí está quiere salir vamos a ver por acá una perspectiva también vean ustedes las personas pues también disfrutando de las pupusitas con vista hacia el mar y vean que lo que les comentaba pues acá tenemos más de cerquita lo que viene siendo el cementerio de barcos por acá es donde se ubica no sé si ya han escuchado hablar de este muy curioso lugar del cementerio de barcos de acá de Puerto del Triunfo vean esa quizás era como una casita la que había por ahí porque únicamente tiene las paredes pronto visitaré El Salvador nos dice salud desde Brooklyn Nueva York saludos mis amigos bienvenidos no olviden reventar ese botoncito de like será que vamos a llegar a la primer meta de los 50 likes mis amigos todo depende de ustedes que vayan dejando su manita arriba y vean que bonita pues esta perspectiva también por el hecho de que allá tenemos la espectacular puesta del sol también ya en unos instantes bueno como está contra luz el problema ya va iniciando la disco soy de Usultán nos dicen por ahí está hermoso el lugar nos dicen por ahí vamos a continuar amigos míos vamos a seguir nuevamente amigos para caminar con vista hacia el sector bueno buscando el sentido norte también básicamente podemos decir muchas gracias amigos quienes están comentando saludos Nori Ramírez dije que somos de Usultán y no sabemos que pasará realmente Dinora Flores nos dice hola amigos saludos 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 muchas gracias gracias por estar por acá y bienvenidos no olviden suscribirse al canal mis amigos si les está gustando pues esta transmisión si quieren seguir observando también más contenido como este recorriendo El Salvador y si vean por acá está la puesta del sol así es es tip itali nos dice anduve por ahí hace un mes quiero estar ahí nos dice este pues realmente mis amigos es un ambiente muy pero muy familiar y muy recreativo también vean cuántas personas pues vienen también a botar el estrés del trabajo de la semana y empezar pues la siguiente con las pilas bien puestas todo realmente ahorita en El Salvador pues se ha activado bastante el turismo y hay que decirlo que Puerto El Triunfo pues no se quiere quedar atrás en esta podríamos decir nueva era de turismo en El Salvador a pesar de que esta es una estructura antigua pero hay que decirlo pues que están innovando bastante con los eventos por ejemplo este que les comentaba ya es un evento realmente muy bien establecido y sobre todo que entiendo que se está desarrollando pues todos los sábados Ernesto Crespín dice que onda si saía saludos Rizo Carlos dice wow que rico nos dice un increíble ambiente amigos sobre todo yo siento que quizás lo que faltaría pues es el hecho de que de que se le dé más publicidad a estos eventos porque quizás muchas personas pues no saben de que los sábados se desarrolla este festival gastronómico pero lo cierto mis amigos que si ustedes ya se están enterando a través de esta transmisión pueden ir pasando la información con su familia con sus seres queridos para que pues puedan formar parte de este muy bonito evento Dinora Flores nos dice antes no estaba así ahora está muy renovado dice así es mi amigo Julio Orquía los malos comentarios no hay que hacerles caso nos dice tiene razón dice María Murió nos dice feliz sábado desde Honduras cuando me van a invitar yo hago obra misionera apoyo campaña dice y Solina Asunción desde Venezuela también muchas gracias gracias por estar formando parte de esta transmisión amigos les cuento que se siente un calorcito bien bien con mucha presencia les voy a comentar y no es para menos ya que pues al estar acá en la costa es muy usual sentir el clima cálido vean por acá va saliendo una lancha en estos momentos como que se llama Rebeca esa lancha vean que ahí va ya con el respectivo viaje muy seguramente será de turismo o será de transporte habitual no lo sabemos Joe Hernández nos dice desde New Jersey saludo Francisco Comayagua salud desde Los Ángeles California muchas gracias mis amigos no olviden suscribirse si es primera vez que están por acá mis amigos como observan ustedes el ambiente será que pues si ya lo han visitado será que lo observan diferente que observan diferente amigos con mucho gusto pues vamos a estar leyendo sus comentarios les cuento que Puerto El Triunfo pues es una de las ciudades portuarias que tiene El Salvador uno de los municipios portuarios que tiene y específicamente pues se ubica en el departamento de Usulután vean que pues hay muchas personas que vienen llegando de hecho quizás es porque más noches que se pone lo mejor salud desde Los Ángeles Orlando Zaya de parte de la familia Zaya nos dice saludos muchas gracias saludos José López un saludo de parte de no nos dijo de parte de quien muchas gracias muchas gracias amigos está muy lindo todo nuestro pulgarcito nos dicen y pues ya mis amigos por acá estamos llegando al sector más o menos por donde hemos iniciado ya acabamos nuevamente si la verdad que está muy renovada renovado perdón el lugar mi amigo Joe Hernández hay muchas cosas muy interesantes para observar debo comentarle la gente está viniendo si la gente empieza a llegar realmente ahorita llevamos 20 minutos de transmisión en vivo vean esta es una muy bonita perspectiva Saúl M nos dice hola desde Toronto Canadá saludos mi amigo José López nos dice mi familia te mando un gran saludo y acá estamos mirando ese hermoso paisaje desde Santa Clarita California muchos saludos entonces de parte de El Salvador en grande un fuerte abrazo para todos allá hasta Santa Clarita California saludos Steve Italia nos dice ese restaurante arriba es bueno fue allí dice vamos a ver por acá una de las perspectivas vean que estos son los aparatos que usan las lanchas las herramientas que usan las lanchas para detenerse ¿cuál es la importancia de la butaca? los asientos pues porque es como aquella es la diferente es la diferente ¿este es el lancho? la letruga 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 y pues acá estamos básicamente en la terminal se puede decir salud desde California nos dicen vean que ahorita pues hay un poquito de movimiento marítimo nos podríamos ver hay lanchas que van saliendo por ejemplo allá viene una que va entrando esta acaba de llegar me parece vean que aquí pues es la zona de embarque también y desembarque Joe Hernandez nos dice gracias a todos los youtubers ahora podemos ver tantos lugares que antes no se podían ver que Dios los bendiga nos dice muchas gracias mi amigo y si hay alguien nuevo por acá también no olviden suscribirse también en el botoncito rojo para que no se vayan a perder más videos como este recorriendo El Salvador así que mis amigos ya con esta perspectiva nos vamos a quedar espero que esta transmisión les haya gustado y que haya sido de su agrado no olviden dejar su like para que esta transmisión pueda llegar a más personas a más hermanos salvadoreños alrededor del mundo así que mis amigos nos vemos hasta el próximo video o